El Instituto Costarricense de Puerto del Pacífico dio a conocer que se cerró ya la temporada de cruceros en el Cantón de Golfito del 2019 al 2020. Ya se dio la salida del crucero Winnerstar, un buque de 134 metros de eslora, que trajo consigo 113 turistas y 98 miembros de la tripulación, para que conocieran la belleza del golfo. También el velero Panorama, que fue el último en hacer la salida internacional desde el muelle de Golfito esta temporada, zarpó hasta con 42 pasajeros de Golfito para el mundo. Este velero aún continúa con la temporada. Este tipo de embarcaciones que llegan a este muelle mueven la economía del Cantón.